Y ya lo tenemos en línea al mediocampista de la selección Sub-20 que se consagró campeón, que también fue sparring y que también debutó en primera Gastón Gil Romero, Bruno Galachico te saluda, ¿cómo andás? Hola, buenas noches a todos hoy ¿Cómo va? Bien, bien, acá andamos Bueno, ¿te agarramos en la autopista? Sí, me agarramos en la autopista justo ¿En qué condiciones estaba la autopista? ¿Bien? ¿Mejor? Sí, 10 puntos Bueno, Gastón, ¿cómo estás vos físicamente, el día a día en entrenamiento? Y tu experiencia tanto en el Sub-20 como en ser sparring de la selección? No, muy bien, la verdad que entrenando a full todos los días A la vuelta de Chile hice regenerativo el primer día y después entré más a la parte del grupo y nada, tuve una linda experiencia en Chile que pudimos salir campeones ganar la Chile allá con la localidad y toda la cancha llena de gente para ellos así que una experiencia muy linda ¿Cómo es la convivencia ahí con el técnico y con los nuevos compañeros que no los ves tan seguidos? No, es muy buena porque ya venimos de hace bastante y hay más o menos un grupo formado que nos llevamos muy bien todos la verdad nos conocemos de hace rato más que nada de jugar en la inferior en distintas categorías y no, se ha formado un lindo grupo por suerte Gastón, Ignacio Arrieta te saluda y cuando tocaban el tema de que fuiste sparring de la selección se me venía a la cabeza estar en un mismo lugar con esas figuras esas superestrellas que tiene Argentina como son Messi, bueno, obviamente y tanto Higuaín y todo lo demás yo imagino ¿qué se le puede pasar por la cabeza a Gastón? quien también vivió un momento este año inolvidable cuando fue el jugador que ingresó en el lugar y en el último partido de Juan Sebastián Verón no, sí la verdad que estar en la Copa América entrenando casi dos semanas a la par de esos jugadores es algo una sensación hermosa y sí el debutar en primera también ese año y entrar varias veces por la bruja la verdad que es un sueño que se me cumplió gracias a Dios Gastón, Emilia te saluda ¿cómo vivís el nerviosismo de esperar la oportunidad para jugar digamos, ser regular? no, tranquilo la verdad que tengo ganas de jugar seguramente como cualquier jugador que quiere jugar en el club pero estoy tranquilo jugando lo mejor que puedo jugando en reserva tratando de hacerlo mejor así que no, tranquilo esperando la oportunidad y cuando llegue tratar de no desaprovecharla Gastón gastón teniendo en cuenta que vos en tu posición tienes a un emblema de lo que fue esta última etapa de estudiante como lo es Rodrigo Braña ¿cómo es la convivencia día a día? si ellos les dan él mismo en tu posición te da muchos consejos ¿tenés una una charla fluida con Rodrigo? no, no sé si fluida pero sí me ha se me ha acercado y me ha me ha hablado bastantes veces no todos los días pero sí hay veces que me llaman me hablan y me da consejos más que nada en lo futbolístico y es muy bueno para mí porque me ayuda me ayuda un montón ¿y en tu posición a quién tenés de referente? ¿de referente? acá estoy con el Tuku me dice a mí me dice el Tuku Correa le mandamos un saludo al Tuku Correa no, no sé hay muchos jugadores que me gustan la verdad que uno que me encanta son del Barça del Barcelona sí el que juega en el Arsenal muy bien el último mes en la actualidad sí y del fútbol argentino ¿tenés alguno? el fútbol argentino está haciendo las cosas muy bien el Chapo la verdad que se mira la verdad lo miro un montón porque está haciendo las cosas muy bien y también en el puesto Poncio me gusta bastante ¿cómo ves la situación del club ahora? el equipo lo veo bien el equipo la verdad que está teniendo altibajos gana pierde pero yo creo que ya está por estar encontrando el equipo y va a pegar de una vez por todas bueno Gastón te agradecemos que que hayas frenado en la autopista o si llegaste ya a tu casa gracias por el contacto y bueno te comprometemos para para más adelante hablar nuevamente en Infopincha Radio y también un saludo grande a Daltuco Correa bueno yo te mando gracias a ustedes por llamarme y bueno un abrazo y suerte ahí pasaba Gastón Gil Romero en Infopincha Radio gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes